Imagina que estás escondido en una oscura habitación de Kabul. ¿Será hoy el día en el que llamarán los talibanes a tu puerta? Desde Gurubok llevamos semanas intentando sacar de Afganistán a la única guía turística mujer. Una afgana valiente y luchadora, estudiante de periodismo y activista por los derechos de las mujeres y las niñas en el país. Hoy más que nunca necesito tu ayuda. Comparte este audio. Haz que llegue hasta el presidente del gobierno Pedro Sánchez y hasta la ministra de defensa Margarita Robles. Su vida depende de ello. Pero antes, quiero que escuches lo que ella ha escrito para ti. Te escribo esta carta para decirte que lo siento si ya no puedo mostrarte la belleza única de Afganistán. Lamento mucho la promesa que hice de crear una organización de guías afganas mujeres. Y me duele profundamente haberles dicho a las niñas a las que daba clases que llegarían tan lejos como ellas quisieran. Quiero ser optimista pero ya me quedan pocas fuerzas y menos aún lágrimas. Si los talibanes me encuentran finalmente y me matan, no te olvides jamás de inspirar a otras mujeres para que se unan y sigan luchando por los derechos que tanto nos costó obtener. Gracias al mundo que escuchó mi voz, a los que me motivaron a ser más fuerte, me apoyaron y me eligieron para ser su guía. Me alegro de todo corazón por ti, que no naciste en Afganistán. Viaja y persigue tus sueños tú que puedes. Ojalá tenga la oportunidad de conocerte a ti también algún día. De lo contrario, sirva esto de despedida. Firmado, una luchadora afgana. Ayúdame, comparte este audio por WhatsApp para que llegue hasta nuestro gobierno y pueda salir de Afganistán ahora que aún es posible. Desde GuruWalk, la plataforma de FreeTours, estamos moviendo cielo y tierra y sólo con tu ayuda podremos conseguirlo. Comparte este audio, haz que corra. Firmado, una luchadora afgana.